En Curicó, ¿a cuánto están de los incendios? ¿Está lejos? Vos decías, aquí no tenemos incendios, pero sí hay mucho humo en la ciudad. Esto se está dando ya desde hace unos días, ¿no? El más cerca está más o menos a una hora, una hora y cuarto. Después una hora y media, dos horas, porque de ahí para el lado de la playa es donde está la mayor parte del incendio y donde más se incendió. Pero bueno, estamos cerca y es inevitable que venga todo el humo. Y realmente ha estado toda la semana muy complicado acá en la zona. Pero yo creo que de a poco, con la ayuda que están recibiendo, van a ir normalizando todo y apagando todos los incendios, que es el deseo de toda la gente. El mundo del fútbol, digamos, se ha mostrado muy solidario, ¿no? Vimos que ustedes en el último partido hicieron una colecta, que inclusive algunos jugadores se involucraron también en dar una mano, en llevar eso que recolectaron. Y a su vez, bueno, se suspendió la fecha del fin de semana este que pasó. Eso tenía más que ver con cuestión de seguridad, de los carabineros y todo eso, ¿no? ¿Qué se sabe del próximo fin de semana también? Chile es un país que en los últimos años ha sufrido varias catástrofes, tsunami, terremotos, ahora los incendios. Y creo que cuando pasan estas cosas la gente se solidariza un montón con el prójimo, se ayudan entre sí, sea porque tengan familiares involucrados, ¿no? No, va más allá de eso. Entonces nosotros desde nuestro lugar hicimos una colecta de ropa, agua, todo lo que podían llegar a necesitar. Y el padre de un compañero en un camión llevó todas las cosas para la zona de los incendios, ahí le iban a repartir. Son cosas que ayudan a los damnificados a pasar este momento, si bien es muy duro lo que le ha tocado pasar, pero bueno, nosotros como podemos dimos nuestra ayuda, después el gobierno se tendría que hacer cargo y ayudarlos en serio porque realmente es algo muy grave lo que está pasando acá. Así que, nada, tratamos de ayudar. Y después en cuanto a la fecha, se suspendió más que nada por el tema de la seguridad, de los carabineros que están todos abocados a los servicios de ayuda con los incendios, que era imposible cubrir los partidos. Y ahora el gremio de futbolistas está pidiendo también suspender la fecha nuevamente en solidaridad a la gente damnificada y también por el tema de los carabineros. Así que están viendo hoy y en los próximos días resolverán si se jugará la fecha o no. Ese es el panorama más o menos en cuanto a lo deportivo. Sí, con lo deportivo, vos venís con una lesión. ¿Cómo venís con ese tema? ¿Sabemos que es una lesión en un pie que por estos días se está recuperando? Sí, sí, Lucas, tuve una fisura en el dedo chico del pie, del pie derecho. Fue antes de un partido, en un entrenamiento, después sentí dolor. Jugué y cuando me hice una placa el lunes salió que estaba fisurado. Así que lamentablemente tengo que estar 15 días parado, sin hacer nada. Una vez que se consolide la fisura la vamos a ir controlando y una vez que esté en condiciones voy a arrancar. Me ayudó que se paró el torneo una semana, me dio un poco más de tiempo para llegar al partido. Pero bueno, la realidad es que tengo que estar parado 15 días por lo menos para poder recuperarme bien y entrenar con normalidad. Gracias. 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 Gracias.